¡Hola a todos! Soy Miquel y aquí os traemos un nuevo paquete. Esta vez es un paquete de hobby expert. Nos ha costado 460 euros. Ha tardado dos días laborables y vamos a abrirlo y os enseño lo que hemos comprado. Bueno, lo primero sería un regalo que nos han regalado de una clava Multicamp y una pulsera de Warrior. Voy a dejarlo por aquí y seguimos. Bueno, lo primero sería un chaleco de Warrior Osado, LPC. Por decirlo así, el último chaleco que han sacado, la marca, es la versión 2. La versión 1 es con el Cumberbomb cerrado y esta versión 2 es con el Cumberbomb esquelético. Hay otra versión que es el LacerCut. Vamos a abrirlo y lo enseño. Y esta es la talla L. Hay versiones talla L y talla M. La diferencia es lo largo que es el Cumberbomb. La placa es la misma. Como estoy viendo, lleva una protección. Lo primero que vemos sería un panel con dos clips. Lo bueno de eso es que es modular. Comprarte pouches directamente con clips y velcro y puedes colocar quarks de 5,56 o por ejemplo de 9 milímetros etc. Y luego también puedes meter los típicos cherry como el Spiritusit. Aquí como estáis viendo son enganches rápidos que también si no queréis queréis meterle un Cumberbomb por ejemplo el de ferro elástico y no queréis este sistema lo podéis quitar sin problema de que esto se quede colgando. Es decir que se quede en el chaleco. Se supone que es la primera vez que lo hago así que es fácil la verdad. Se tira. Ah pues si es fácil, bastante fácil. Es colocarlo así. Tira para arriba y ya se queda. Entonces tira esto para abajo. La verdad que no tiene mucha dificultad. Es más cuando te lo pones y te lo quitas. Aquí abajo esto no sé para qué es. Esto es para... Vale, en teoría yo creo. Si no estoy mal equivocado. Lo siento porque es la primera vez que lo cojo. Pero esto creo que es porque puedes quitarle el enganche rápido y dejarlo en velcro. Vale, esto no lo sabía yo. Pero puedes quitarle el con esta tira. Y puedes quitarle el enganche rápido. Y como lleva ya aquí velcro. Lo puedes colocar sin el sistema rápido. Así que también es bastante modular por ese tema. Y aquí estaría el logotipo de Boreal South. Y aquí igual. Que dice que está ya larga, en multicam y todos los certificados. Sería en teoría como un JPC 2.0 por decirlo así. Porque lleva ya los clics integrados. Es bastante modular. Llevan una almohadilla en los hombros. La verdad que es bastante guay. La parte de aquí lleva un push admin por decirlo así. Es de puerta mapas. Pero que lleva también elástico. Esto serviría para poner cualquier boli o cargadores de 9 milímetros. Y vamos a mirar por detrás. Pues si. Lleva esto que es como el de JPC de Cry. Y tiramos para atrás. Y vamos a ver el sistema de regulación. Vale. Al ser el taller es más grande que el suyo. Y está así. Pero vamos. Es sistema de velcro. Se pone con el velcro y ya. Lo siguiente. Lo bueno que tienen estos chalecos es que también traen una placa. Por decirlo Dumi. Y es acolchada. Y la traen aquí. Y a la medida. Es más. Sale con. Sale con. Sale con. Con el logo. Con un logo de Huele Osago. Y esto dice de balística. Vale. Lo que más destaca este chaleco. Que me gusta a mí. Es el acolchado que tiene. Y la forma que tiene. Hace que transpire mejor. Que tenerlo todo completo acolchado. Y la verdad. Que esto está preparado para. De verdad. Para antitraumas. Pero bueno. Para nosotros. Nos sirve para que esté bien acolchado. Pues si llaman bastante peso. Y la verdad. Que este chaleco. Me mola. Se podría decir. Que es como. Muy parecido a JPC. Con click. De quitarlo rápido. Y este cuesta aproximadamente. 250 euros. Se supone que es el chaleco. Booking insignia. De ahora mismo. De Warrior of South. Y ya veremos. Con nuestro compañero. Cómo le va. Y ya veremos una review. En profundidad. Vale. El siguiente. Es un. Pooch médico. Que me pidió yo. De la marca Warrior of South. Es una. Es la polla. Porque. Yo tenía en el 511. Uno muy parecido. Vamos. Que es de estos de vesco. Que se coloca. Y tira. Y. Vamos. Me mola por eso. Creo que se le puede colocar una cantimplora. Perfectamente. O. Lo que está pensado. Para colocar. Tu kit de primer auxilio. Lleva bastantes. Bolsillos. Por decirlo así. Donde colocas. Todo lo que tengas que colocar. En este post. Creo que está en. 30 euros. Aproximadamente. La verdad. Que. Me gusta. Y. Hace su función. Esto se coloca siempre arriba. Y para. Para eso. Tirar. Y metéis acá. Lo siguiente. Sería. Un cargador. De. M4. La marca Lidai. Mucha gente. Ya lo conocerá. Son. La verdad. Que. Es bastante guay. Su. Su funcionamiento. Y tiene. Una cosilla. Que. Es que. Puedes regularlo. Entre. 120 bolas. Y 30. Hace los. Real cargos. Es un plus. Que tiene. Este cargador. Personalmente. Uso esto. Y la verdad. Que va bastante bien. Esto es para otro compañero. Se lo he comprado. Para probarlo en su réplica. Pero para la de VFC. Por lo que tengo. Por lo que he probado. Está bastante bien. Así que. Yo recomiendo. Para la marca VFC. Usar estos cargadores. Son baratos. Y van bien. Vale. Por último. Sería. El. El. Chaquelesco. Guardia Assault. DCS. Que este sería para mí. Es. Muy parecido a un 6094. Pero. De la marca. Guardia Assault. Lo interesante. Que ya viene con un. Pouch de radio interior. Acolchado. Te lleva dos huecos. Puedes meter. Placas. Antifragmentación. O placas. De cerámica. Lleva las dos versiones. Para poder colocarlo. Tal cual. Que aquí. Lleva. La versión. Que se mete. Que se mete por aquí. Que sería. La antifragmentación. Y luego. Tiene. Que comprar. Aparte. Un. Pouch. Que se coloca aquí. Que lo engancha. Que sería. La placa. De cerámica. Tanto aquí. Como en el otro lado. Para ponértelo. Y este. Este. Se puede colocar. Tanto aquí. Como en. En el lado izquierdo. El. Esta es la. Última. Versión. De. La marca. Guardia Assault. Por el tema. Del velcro. Que viene en. Multicam. No. Ya. No. Te viene. En. 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 Color. Tan. Sombrera. Acolchada. Bastante. Guay. La espalda. Lleva. Un. Tidente. Para poder. Engancharte. Para tirarte. Y. Básicamente. Muy parecido. Como en la parte de atrás. Y. Su. Como está enganchado. Atrás. También va. Por veces. Y con un. Pequeño. Elástico. Para. Tener menos. Más movilidad. Si tienes que acostarte. O agacharte. Aparte. No sé si os lo había dicho. Pero. Lleva. La. Placa. Que. La verdad. Que para nosotros. Que ya lo lleve. Va de puta madre. Bueno. Chavales. Espero. Que haya gustado. Este. Pequeño. Unboxing. De estos dos chalecos. Este pouch. Y un cargador. Ya sabéis. Estos chalecos. Cuestan. Bastante. Dinero. Por eso. Son. 480 euros. Si tienes alguna duda. De lo que hemos comprado. Dejad. En los comentarios. Intentaré resolver. Lo antes posible. Dale a like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! No